Pues aquí una zona artificial donde figuran operar a un alienígena dentro de esta sala, en esta parte. Este cuarto figura una demostración de ficción, donde supuestamente los enfermeros y los doctores, e incluso el investigador está presente, figuran operar a un alienígena de los que se estrelló con su latido volador no identificado aquí en Roswell. Nuevo México.